Gracias. ¿Cómo te fue Supernova Award? Bien, bien, con el cariño de la gente joven. Bueno, eso es importante y que te reciban así es más importante. Te llena el corazón, te llena el alma, pero te crea además un gran compromiso para lo que sigue, ¿no? Por supuesto, pero sobre todo yo creo que permanecer tantos años en el gusto del público y sobre todo como actor, que es una carrera tan difícil, es que hay tantos allá, que eres una inspiración, ¿no? Para muchos actores que quieren tener una trayectoria como la tuya. Mira, yo siempre he dicho que hay que poner el corazón, el alma, estar enamorado de esta carrera y cuando todo eso se conjunta, bueno, pues a lo mejor el premio es que la gente te mantenga durante muchos años. ¿Cómo logras mantenerte enamorado de una carrera que es tan difícil? Mira, la verdad es que siempre encuentro algo nuevo, siempre hay algo que me motiva a seguir, siempre hay algo que me enamora en un proyecto. Yo digo que el día que yo llegue y no sienta que algo se me mueve adentro, creo que ese día va a ser muy honesto de mi parte que me diera la vuelta y me fuera. No me ha pasado, me emociona. Cada vez que pienso en que puede empezar un trabajo, me empieza esa cosquillita en el estómago, me emociona, me da nervio, me asusto. Entonces, bueno, mientras que exista todo eso, quiere decir que hay cariño y hay amor a lo que estoy haciendo. Oye, muchísimas gracias, Fernando. Qué gustazo. Y pues sigue disfrutando de los premios y de la fiesta y muchos años más de carrera. Dios quiera, gracias. 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 Gracias.